Seguimos en el día 2 del Cosquín Rock 2023, escuchándolo por el aire de Mega y estamos ya en el escenario instalados porque en un ratito nada más Silvestre y la Naranja va a subir, pero nosotros obvio tenemos primero la exclusiva y hablan con Mega. Chicos, ¿cómo están? Muy manijas por subirnos al escenario en breve, así que nada, súper manijas. Qué lindo el Cosquín Rock, ¿no? Desde ayer que venimos todos manijas con las bandas que se presentan con el público agotado. En poco tiempo ya se agotaron todas las entradas, hay muchas ganas de rock. No, una locura. Este festival es diferente, en serio, se siente diferente es como agrupa a todo el país, en el medio del país, gente de todos lados. El lugar, el mar con el que estamos es hermoso, la verdad que sí. Perdón, es toda la escena argentina, de todas las edades, todo el público argentino en el núcleo del país, es como hay mucha, una energía loca, diferente. Bueno, a ustedes les pasa lo mismo como muchos músicos que venimos hablando de que además de ser músicos, estar arriba del escenario, también lo pueden vivir como espectadores, ¿no? De cada una de las bandas que se presentan. Hoy, por ejemplo, día 2, ¿alguna banda que tengan así que hoy no me la pierdo? Sí, yo la verdad que los Bava los voy a ver si o sí. De hecho, los vimos todos juntos el año pasado, que también tocamos acá y los queremos ver de vuelta, porque además sacaron su nuevo disco, así que estamos re manijas de verlos a ellos. Sí, que se convierta en una tradición. Tocar y verlos a los Bava después es como todos los años. La banda preferida, entonces, de esta segunda jornada. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Chicos, ¿y qué vamos a ver en un ratito? Y los vamos a escuchar también por el aire de Mega, obviamente. Silvestre de la Naranja, ¿un set que armaron específicamente para el Cosquín o algo que vienen haciendo ya? Un poquito de todo. Creo que la mayor primicia es que vamos a hacer el debut de una canción nueva que sacamos hace dos semanas más o menos, se llama Tu Veneno, y la vamos a estrenar acá, en el Cosquín. Estamos súper manijas por esa canción en particular. Y también estamos mostrando un poquito todo lo nuevo que estábamos sacando, que venimos sacando adelantos de un disco que sale dentro de poquito. Así que eso, un poquito de lo viejo, un poquito de lo nuevo, un poquito de todo. Hay adrenalina, ¿no?, a la hora de presentar una canción, sobre todo en vivo, para ver cómo reacciona la gente. 100%, hay adrenalina y nervios, es la primera vez, es como un debut, viste, de todo sentido. Así que, pero le tenemos fe a la canción, creemos que puede funcionar. Así que estamos contentos. Me imagino los ensayos, ¿no?, cuando las estuvieron preparando para hoy. Recontra, además creo que esta canción tiene, para los oyentes que están escuchando esto, tiene una energía particular y es muy para el vivo, así que ya en el ensayo lo estábamos recontra vibrando. De hecho, vamos a arrancar el set, esto es un spoiler, pero vamos a arrancar el set con esa canción nueva. Así que, nada, remanijos. Qué lindo. Bueno, ustedes saben, yo en la radio tengo un programa de Mega Delivery, donde piden canciones todo el tiempo, y están a full también con Silvestre y la Naranja pidiéndolos, así que viene ahí. Vamos, qué lindo, qué lindo. Ahí uno testea un poco, ¿no?, el gusto de la gente, qué va pidiendo, así que viene ahí. Y la verdad que nos piden en Mega es soñado, así que es hermoso. Algo que siempre quisimos. Bueno, jugando en primera, suenan en Mega, hoy en el Cosquín Rock. Chao, chao, soñado, soñado, no se puede pedir más que esto, boludo. Y en un rato, transmisión entonces en vivo para todo el país, para el mundo, a través del aire, la única radio de Puro Rocacional, así que hay mucha mierda y ahí lo estaremos escuchando. Aguante, che, muchísimas gracias.